Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Christy Flores y bueno, pues si es la primera vez que tú me estás viendo, antes que nada, muchas gracias por darle click. Y segundo, bienvenido seas a este canal. En esta ocasión voy a darles mis opiniones y la reseña de este shampoo que es apto para el método de Curly Girl. Si quieren saber mis opiniones, si me funcionó o no me funcionó y todas las especificaciones y detalles, por favor, sigue viendo este video. Si te gusta, por favor, dame tu manita arriba y suscríbete a este canal para que cuando suba el video, pues te llegue la notificación. Sin más, ¿no? Pues vamos a comenzar. Y bueno amigos, pues continuando también con esta serie de el cuido de mi cabello, el método de Curly Girl. Si no sabes a qué me estoy refiriendo y tú tienes el cabello rizado, chinito, ondulado, medio quebradito, pues entonces te invito a que por favor veas primeramente este video que te voy a dejar enlazado en la pantalla para que sepas a qué me estoy refiriendo y cuáles son las especificaciones de este método y para qué sirve. Es una guía fácil para que tú sepas a grandes rasgos los detalles más importantes de este método. Si ya sabes entonces a qué se refiere, bueno, pues tú sabrás que este método nos dice que no debemos usar en el cabello productos que contengan siliconas o que contengan parabenos o que contengan aceites naturales, sílicas y todo esto. Entonces, bueno, pues tienes que encontrar ciertos productos que a veces no es tan fácil encontrar en el mercado. Otra cosa importante, depende de tu tipo de cabello. Si tu cabello es seco, si tu cabello es graso, pues tendrás que cuidarlo de diferente forma. Pero en mi caso mi cabello es normal, pero hago ejercicio todos los días y sudo. Entonces mi cuero cabelludo tiende a ensuciarse o a volverse graso con más facilidad que el resto del cabello. Entonces yo necesito lavar mi pelo todos los días. No me he acostumbrado y eso pues puede ser un tacho para mí, pero pues qué debemos hacer es la realidad. No me he acostumbrado a no lavar mi cabello con acondicionador o lo que se le llama co-wash. A no lavarlo o lavarlo solamente con acondicionadores ligeros. Entonces yo tengo que hacer un lopu, que significa lavarlo con shampoo, pero que no contengan sulfatos y todos los ingredientes que ya les mencioné anteriormente. Entonces, bueno, dado mis necesidades, pues me veo en la necesidad, valga la redundancia, de encontrar productos, sobre todo shampoos, accesibles, económicos y aptos para el método. Es lo más difícil de encontrar a mi parecer. Pero encontré este de la marca A. Rothschild. Es un tamaño jumbo. Lo encontré en la tienda de City Club. Me costó 99 pesos. O sea, me pareció ideal. Aparte que tiene bastante, contiene exactamente un litro o 33.8 onzas. Tengo ya usándolo aproximadamente, yo creo que pasan de los tres meses. Ya tengo mucho tiempo usándolo. O sea, que ya les puedo dar una opinión más informada y más real, ¿no? En mi cabello. Porque, bueno, pues ya tengo la experiencia del uso. Entonces, me pareció bastante bueno. Me pareció económico. Pero ahorita vamos a hablar de un tema un poquito más adelante en contra. Bueno, en City Club había esta versión y es de macadamia y aceite de argán. Y existe la otra versión que es el empaque como rosita claro. Los voy a poner por aquí en algún lugar. Entonces, bueno, pues dice que es de la marca AIM Rothschild. Terapia profesional para el cabello. Tiene una tecnología avanzada. Está hecho de aceite de argán y macadamia. Es libre de sulfatos. Te va a aportar un brillo que no tenga fin. Shampoo que contiene omega 6 y omega 9. Y vitamina E que tiene protección contra el calor. Ya dijimos que tiene un litro o 33 onzas. Y dice que es silicón, parabeno y libre de crueldad animal. Y también nos dice que es 100% vegano. Y en la parte de atrás nos viene un mensaje que dice Macadamia y aceite de argán. Shampoo capilar. AIM Rothschild combina lo mejor de la naturaleza y la ciencia para ofrecer una fórmula poderosa a base natural para todos los tipos y texturas de cabello. Nuestra fórmula está cuidadosamente diseñada sin sulfatos y parabenos. Se basa en una mezcla de aceites naturales efectivos elaborado con calidad de salón de belleza para construir un cabello hermoso, nutrido y saludable a largo plazo. Manteniendo el color y la apariencia natural de su cabello. Por último, pero no menos importante, nos preocupamos por la madre tierra y seremos para siempre 100% veganos y libres de crueldad. Abajo vienen las instrucciones de uso y los ingredientes. Viene este loguito que dice que es reciclable, la fecha de caducidad que es de 24 meses y dice que es no testado en animales, lo cual es bastante importante. Esta fórmula que está aquí es totalmente libre de sulfatos y de parabenos y de silicona. Sin embargo, tengo que decir que algo que no me gustó de este producto y lo tengo que mencionar es que, bueno, ya se me va a terminar y me di a la tarea de buscarlo de nuevo. Yo lo compré, como les dije, en City Club. Algo que no me gusta de estas tiendas de autoservicio a mayoreo, como le llaman, es que a veces como que llega un lote del producto y cuando se acaba ese producto, ese lote ya no lo resurten. Me ha pasado con varios productos, no solamente de este, con otros más y exactamente fue lo que pasó. Cada que voy a City Club me fijo en el área de donde están los shampoos para ver si ya les volvió a llegar y no lo encuentro. Entonces fui a Soriana, que es el único lugar en donde yo lo he visto a Soriana, Hyper, y sí lo encontré. Es una presentación un poco más pequeña, creo que es de 700 mililitros si no mal recuerdo, pero, pero, y eso es algo a notar y muy importante, que en los ingredientes, inclusive les tomé fotos y se los voy a poner por aquí, en los ingredientes de esas versiones pequeñas sí traen Dimeticona. Entonces, obviamente pierden el sentido del por qué lo estamos comprando. Si tú sigues el método o vas a empezar a seguir el método, te invito a que tú hagas, cada que vayas a comprar un producto, cheques si realmente es libre. Porque muchas veces lo dice aquí, pero atrás leyendo los ingredientes nos están engañando. Entonces te estás yendo con la finta de que estás comprando un producto libre y en realidad no lo estás haciendo. Entonces es necesario que tú te asegures que realmente el producto que tú estás adquiriendo no tenga Dimeticona. Una vez dicho esto, es que me gustó el producto, que viene bastante, como les comento, yo lo usé por tres meses y no es que ya pegándole a los cuatro. Lo voy a sacar para que ustedes vean. Es espeso. Miren. Vean. Es un poquito viscoso. No es un shampoo normal. Como que una fórmula más ligerita. El olor es muy agradable. No es un olor fuerte, ni muy como floral. No, no, no. Es un olor, digamos que delicado, pero que sí perdura la fragancia en el cabello. A mí me gustaba mucho cómo olía el cabello después de que me lavaba porque permanecía bastante el aroma y duraba. Al otro día que me volví a meter a bañar, cuando me desataba el cabello, podía sentir la fragancia. Tengo que decir que no es un shampoo que haga mucha espuma, pero es como que un común denominador de todos los shampoos que no tengan olfato. Pero sin embargo, sí sientes que penetra, que te deja el cabello limpio. La textura, aunque es pesadita, es espesa, se enjuaga fácilmente, no deja residuo. Pero después de un uso ya frecuente y regular, me dejó el cabello un poco pesado. Como que mi cabello se acostumbró, yo creo que a los dos meses de uso, como que se acostumbró al shampoo o no sé qué pasó y me lo dejaba un poco pesado. Decidí cambiarlo, dejar descansar el cabello. Ahorita estoy usando otro, que también más adelante les voy a traer la reseña. Pero la verdad es que es un shampoo que me gustó, que sí lo encuentro en la fórmula libre de siliconas. Créanme que lo voy a volver a comprar. Pero es, tiene aceite de argán, sobre todo yo que tengo una textura, no tengo un reizo muy cerrado, pero tengo una porosidad baja. No me cayó tan pesado al principio, después sí me caía pesadito. Y tenía que como resetear el cabello. Pero es un shampoo que me gustó bastante, que lo recomiendo. Si tú encuentras esta fórmula libre de siliconas, te lo recomiendo si tienes una textura como la mía o una porosidad baja. Que bueno, pues si tú ya lo utilizaste, me dejes abajo en los comentarios qué tal te ha parecido. Yo lo recomiendo ampliamente. A lo mejor lo pudieras alternar con otro que ya tengas conocido. Pero bueno, hasta aquí esta reseña de este producto. Y te pido de favor que si tú ya usaste este shampoo y te gusta, pues déjamelo en los comentarios. Quiero saber, porque obviamente uno se nutre y el conocimiento crece con todo lo que ustedes puedan decirnos. Entonces, bueno. Y si te gustó este video, por favor regálame tu like. Suscríbete a este canal. Pues muchas gracias por ver este video. Cuídate mucho por favor. Bye.